Lo que está pasando es sabido. Con mucha alegría festejando nuevamente los carnavales del río, esta vez con mucha más gente, mucha más afluencia de vecinos y de familia, que es lo que queremos para nuestros carnavales. Y disfrutando con las más de 30 murgas de Tigre, que forman parte de cada uno de los barrios, y nos dan la posibilidad de disfrutar, acompañando este día de fiesta para todos los vecinos de Tigre, con un gran show al final. Y demostrando que con organización, con mucho trabajo de los funcionarios de Tigre, de los empleados, podemos organizar una gran fiesta para toda la familia. Mucha alegría, mucha emoción, ver cómo fueron creciendo nuestras murgas, nuestras comparsas. Cómo cada año, no solamente tienen más integrantes, sino que además la vestimenta, eso habla del trabajo, el trabajo de todo el año, de las murgas, cómo cuidan a los chicos, cómo se preocupan por la cultura, cómo se preocupan por mejorar, por esforzarse. Así que con mucha alegría. Compartir con nuestros vecinos, con nuestros amigos, un poco de espuma, un poco de fiesta, un poco de música. Mandarles un beso grande también de Sergio, que este año no pudo acercarse, pero que tiene siempre su corazón en Tigre, como dice él, el mal del junco. No se va, acá está, pasa todo, pero él sigue estando con nosotros. Así que con mucha, mucha alegría. Y además, festejando estos 60 años de los galanes de Carupá, no cualquier murga, ¿no? Dura tanto tiempo sin caerse, sin romperse. Así que con mucha, mucha alegría, emoción, ganas, muchas ganas de venir. Hoy premiamos una murga que cumplió 60 años, ¿no? Y dice la historia que esa murga fue la que introdujo el redoblante en el carnaval. O sea, nada más y nada menos que el ritmo propio del conurbano bonaerense lo introdujo una murga de Tigre que se llama Los Galanes de Carupá, y que hoy cumplió 60 años. Así que estamos re contentos. Salió todo, está todo bárbaro, todavía no terminó, pero estamos muy contentos con la fiesta, con lo que significa el carnaval. Se trabaja todo el año para esperar esta fiesta que hacen acá en Tigre, la verdad que es maravilloso, pero el trabajo arranca, hoy termina esto, y ya mañana empezamos a arrancar, a preparar para el año que viene. La verdad que es muy lindo, la verdad lo que hace el municipio es muy lindo, une a todos los barrios, la verdad que todos los barrios presentan su murga, así que es maravilloso la amistad que hay entre todos, así que muy contento por lo que hace la gente de cultura, el municipio y el intendente de Tigre. Quería sacar a los chicos de la calle, enseñarles algo, que es una cultura, una murga, por eso mismo me tomé el atrevimiento de sacar la murguita, para darle a los chicos una oportunidad, y sacarlos de la calle, que no anden en la calle, y todo eso. Estamos asombrados porque llegamos recién acá, para allá, para el show, y impresionante la cantidad de gente, el cariño de la gente de Tigre, ya por las redes sociales antes de venir acá, es tremendo, y estamos muy ansiosos de subir al escenario y dar lo mejor. Es lindo, porque las familias que no pudieron viajar al carnaval, vinieron a disfrutar en el barrio, ¿no? Hermosa la noche, todo muy bien organizado, todo muy bien. Es importante que las murgas practiquen los horarios que nosotros les indicamos, para perjudicar lo menos posible a los vecinos, y se corona eso con esta fiesta, donde las murgas, las familias, los chicos, los grandes, todos participan en esta gran fiesta. ¡Gracias!